¡Qué bonitos ojos tienen! Debajo de esas tocejas, debajo de esas tocejas, ¡qué bonitos ojos tienen! Ellos se quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera va a dejar de más. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, ni decirte, niña hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. ¡Qué bonitos ojos tienen! 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 Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, ni decirte, niña hermosa. J frostренas seis no cobardes, niña hermosa. Niña hermosa, organizarás, makanme en mi recuerda loco de la vieña. ¡Una get your sonola! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos!